Tenemos ahora un enlace en vivo con Carolina Díaz, quien se encuentra en el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 en el distrito de San Martín de Porras. Adelante Carolina. Gracias Paloma por el pase. Nosotros nos encontramos en el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 con el presidente de esta instancia, Walter Díaz, que nos va a contar sobre esta harta labor que está realizando el Jurado Electoral Especial de esta zona. ¿Cómo está señor? Muy buenos días. Coméntenos por favor sobre esta labor que está realizando usted en las elecciones generales. Muy buenos días a todos a JNTV. Estamos en el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1. En esta jurisdicción que comprende los distritos de San Martín de Porras y RIMAC, luego de realizar las elecciones, tenemos hasta el momento que ODP de Lima Norte 1 ha remitido el total de 1.310 actas, de las cuales ya la semana pasada hemos cumplido con resolver lo que era de urgencia. Estas son las actas presidenciales que fueron en el 121. Ya estas han sido la semana pasada enviadas al ODP y ya está el cómputo finalizado en el ODP. Pero en cuanto a elección presidencial, recordemos que son tres elecciones. Asimismo, nos ha remitido, tenemos 728 actas del Congreso. Estas están en proceso de resolverse. Estamos en un avance aproximado del 30%. Y en estas actas, sí, este tema de las actas del Congreso ofrece ya un tema de mayor complejidad. Toda vez que en las actas, detectamos muchas deficiencias en el llenado de las actas electorales en lo que respecta al voto preferencial. El voto preferencial no se… hay veces será por el cansancio o las actas no coinciden y hay veces las sumas difieren, o sea, ponen un reloj más abajo la cifra que corresponde a otro partido y eso distorsiona, ¿no? Entonces, las actas presidenciales, se puede decir que las 121 actas que recibieron ya han sido resueltas. Ok, entonces, estamos trabajando con esas siguientes actas que vemos en la pizarra. Sin embargo, ¿cuál es la observación que más ha presentado, como usted menciona, en cuanto a actas observadas? ¿Cuál es lo que más ha presentado? Bueno, en cuanto a la presidencial, ha sido la suma de los votos emitidos. No coincidía. Entonces, teníamos más votos emitidos que ciudadanos que sufragaron. Entonces, eso distorsionaba y había que hacer un cotejo, una comparación. Eso fue la mayoría de casos. Otros casos es que los miembros de mesa no firmaban. No firmaban. Y otros casos era que no era elegible los números que se ponían. O sea, un 2 que parecía un 7. Entonces, daba dudas y entonces para eso viene a ser determinado por el jurado de historia especial qué cantidad es la que corresponde. Entonces, hemos tenido esos tres niveles de recurrencia mayoritaria. Votos impugnados también ha habido, ¿no? Muy poco. Siete casos en presidencial. Esa es la más recurrencia en lo que se refiere a la elección presidencial. Bueno, ahora, con respecto a la carga que ustedes tienen como jurado electoral especial de esta sede, sabemos que anteriormente, en anteriores procesos, han tenido gran carga ya de por sí para resolver, ¿no? Habiendo también, teniendo tan poco tiempo, ¿no? También una próxima, una segunda vuelta tan cercana. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen en este momento, ¿no? De resolver tantas actas en tan poco tiempo. Bueno, decirles que nosotros como jurado ya nos hemos venido preparando para esto. No era suficiente un tema de una sola capacitación. Internamente, nos hemos reunido vía Zoom con todos los asistentes para ir afinando. Hemos tenido como tres sesiones adicionales donde hemos ido practicando ya. Llegó el momento para ya todo lo teórico y algunas personas que llegaban con… Era su primer proceso, ya conocedoras de cómo era la normativa y la aplicación de entrar de lleno. El reto no es fácil porque debe ser, si no me equivoco, el segundo jurado a nivel de la República que tiene la mayor carga. Recordemos que San Martín de Porres y RIMAC son más de 600 mil electores. Entonces, la carga, aunado a ello, que ha habido mucha, mucha deficiencia en el llenado de las actas. Demasiada. O sea, yo estoy ya… es la cuarta vez que integro un jurado electoral especial y es la primera vez que detesto tanta… y sobre todo en la votación congresal. O sea, ahí creo que… no, falta una capacitación a los miembros de mesa para el correcto llenado porque da mucha pena que los votos emitidos en una mesa de sufragio terminen siendo anulados por un defecto de insumatorias. Eso no puede… tenemos que modificar eso, no es posible que se esté dando. Bueno, hemos pedido apoyo al jurado, a la secretaria general, que nos lo está brindando para culminar. Nuestra proyección es culminar este fin de semana al viernes 23, es nuestra meta. Acá no ya… trabajamos hoy domingo, no tenemos ya vida, pero lo hacemos en aras de la democracia. Queremos que los resultados… sabemos que los necesitan urgentemente para proclamarlos. Entonces, esa es nuestra meta, cumplir con resolver las… por ahora, mil trescientas días. En los próximos días de pronto aparece más, que nos han dicho que hay un… no hay muchas, pero va a ir… no es un número todavía fijo, acabado, sino que van a llegar un poco más. Gracias, señor Walter Díaz. Nosotros estamos seguros que esta labor va a ser en conjunto, ¿no? Todos los jurados electorales especiales que van a tener estas actas observadas muy pronto ya resueltas. Esta es la información que tenemos nosotros hasta el momento. Paloma, contigo a Estudios. Estudios. Estudios.